Acá estamos con el coach del año que tiene seguridad propia Cualquier cosa que haces mal, recibimos un cazote del muchacho Wally, ¿qué haces Walter? Todo bien, acá ¿Más tranquilo? Después de las semanas de... Nunca estuviste nervioso igual No, no, mucho trabajo, están los chicos trabajando muy duro Terminamos un bloque de 10 días de trabajo muy duro Y ya listo para salir el miércoles a la gira Así que muy contento por el trabajo que estamos haciendo Y vamos a ver, esperemos tener los mismos resultados ¿Ya está el descanso Wally? Nunca hubo descanso Ah, era frenar en boxes para preparar El descanso es estar en tu casa Después se sigue trabajando, obviamente las intensidades varían Pero nada, vos trabajás todos los días, nosotros trabajamos todos los días Olvidate, yo trabajo más que ustedes Seguro, olvidate ¿Qué se viene ahora Wally para el team? Y nos vamos el miércoles a Italia Jugamos el ATP de Cagliari Después jugamos el Challenger de 125 en Belgrado Y ahí en el mismo Belgrado el ATP de Belgrado 250 Y bueno, iremos analizando de acuerdo a la situación mundial Y el contexto de viaje Si nos quedamos hasta Rolanga Ross O volvemos unos días y después nos volvemos a ir a Europa ¿Esto es todo polvo de ladrillo? Todo polvo de ladrillo hasta dos semanas antes de Wally Y sale todo con Facu y con Fran Sí, con los dos, sí ¿Y qué pasa si uno le empieza muy bien y al otro no tanto? ¿Cómo solucionas eso? Está hablado Yo tengo un compromiso con ellos Ya saben las semanas que tengo con cada uno Y seguiremos trabajando de diferente manera Pero está hablado desde antes Igual siendo polvo de ladrillo con esos dos jugadores Yo te digo que es mucho más probable que les vaya bien que que les vaya mal a los dos Y vos como coach No, pero bueno, va a pasar Estamos iniciando un proceso que va a tener Vamos a tener muchos resultados Y seguramente más adelante Vamos a tener que cambiar un poco el formato de trabajo Vamos a ver Por ahora lo más importante que tenemos es El ATP de Sardeña En Cagliari Y ahí después Iremos analizando De acuerdo a las circunstancias que se presentan ¿Entran los dos en el cuadro de Rolanga Ross? ¿Wally o todavía no? No, no ¿Ninguno? Para confirmar necesitamos hacer un buen torneo En Cagliari Y ahí sí, después Veremos Muchas gracias, Wally Acá en la trinchera Te queremos mucho ¿No me preguntaste por el torneo? ¿Qué opinás del torneo De la Blooming Cup? Esto es como cuando... Me da la cara Pero bueno Sobre la Blooming, Wally Antes que me agarre seguridad ¿Cómo viste el torneo? No, muy bueno La organización Muy bien Apostar al tenis femenino Se necesita Ojalá haya Otras personas o empresas Que hagan lo mismo Que están haciendo en la Blooming Cup Muy bien presentado el torneo Y es lo que necesita Yo te dije a vos En la entrevista El tenis argentino Siempre nos da sorpresa Y bueno Acá tenemos dos personas Que nos sorprenden Apoyando al tenis femenino Y necesitamos más gente Así que Ojalá Otras personas También tomen esta iniciativa Para el tenis argentino Que es muy bueno Gracias, Wally Gracias, seguridad Por todo ¿Qué vas? Estuvimos... Ajá... Chau...